Los soldadores en su faena, las cabillas que quedan como restos de las que se recuperaron en las naves, es la imagen exterior del trabajo que se lleva a cabo en la granja Andrés Cuevas, la más importante de la agricultura pinera como parte de las acciones que acomete el sector en saludo al 60 aniversario del CAM. Hemos venido por etapas, ya cumpliéndolo, ya hay muchos que se han cumplido, todavía nos faltan algunos. Dentro de ellos está la dignificación de todas las unidades, es decir, llegar a esa fecha con las granjas más bonitas, pintadas, es uno de los objetivos. Otro objetivo es recuperar cinco naves en la granja Andrés Cuevas para poder recibir las pollitas de reemplazo. Otro de los objetivos es trasladar alrededor de 36.000 pollitas para ir recuperando la masa aquí en la granja. Otro de los objetivos que tenemos es mejorar y ir mejorando los movimientos rebaños que se encuentran muy deteriorados ya de una edad bastante avanzada. Trasladar los animales con la biometría establecida que se viene cumpliendo desde la etapa de inicio y desarrollo a la adaptación en la ponedora. Es decir, que por ahí hemos ido. Y otro objetivo fundamental que es llegar con los planes cumplidos al 60 aniversario del CAM. ¿Qué se ha logrado hacer ya? Bueno, nosotros dentro del objetivo era recuperar esta granja, cinco naves, hicimos un cronograma, hicimos una brigada en conjunto con la dirección de la unidad y la empezamos a cometerla hace alrededor de dos meses atrás. Ya hoy tenemos ya tres naves recuperadas que tenemos ya los animales aquí. Aún nos quedan tres naves, pero bueno, son las que menos trabajo llevan. Ahí, bueno, tuvimos que apelar a la innovación, a la recuperación de los recursos, de cabilla, recuperar al hambre. No es un secreto que hoy por hoy los recursos están muy escasos por la situación económica que tiene el país. Y bueno, creo que los avicultores, en especial los de la granja Andrés Cueva, han dado un paso al frente con la dirección, con su colectivo, que han dado lo mejor de sí para poder recibir toda esa cantidad de pollita que nos tenemos planificado. Los escenarios de transformación son varios. En la granja de reemplazo, allí se recuperó también, allá en el inicio se le dio mantenimiento a la nave para poder recibir los pollitos. Acá en desarrollo también se le dio un mantenimiento, se cambiaron unos comederos, por allá por la zona de la fe, en los animales alternativos. Se reparó la planta de incubación que llevaba más de un año rota en la granja de Malpaís. Allí, bueno, se hizo un trabajo de embellecimiento total. Estamos ahora inmersos en la recuperación de los organopónicos aquí en Cueva y de los autoconsumos en las propias unidades. En la granja Patria se le cambió el techo a la nave de las cornices. Ahí queremos introducir alrededor de 7.000 cornices para poder encurtir huevos y vender huevos a la población. De siempre han sido los agricultores de los trabajadores más consagrados del sistema de la agricultura y actualmente los refuerzan en atención de su 60 aniversario. Mayo recibirá entonces una agricultura superior, como siempre saben hacer estos hombres y mujeres. Riquelma Pentón, Isla Visión.